Bien, ahora nos encontramos con Ariel Pereira. Antes que nada, felicitaciones, bienvenido nuevamente. Lo primero que hizo, no lo primero, pero sí una de las primeras medidas que tomó al salir, al salir, recuperar la libertad, fue acercarse al partido y recibir todo el apoyo por parte del Partido Justicialista, ¿no? Sí, no, lo primero que hice en realidad fue ir a abrazar a mi familia. Por supuesto. Y me fue, me llegó la notificación a mi casa, a la comisaría, y de allí me fui caminando hasta mi casa. Cuando golpeé la puerta, imagínate, nos podían creer. Y hay algo que no me va a quedar más, justo estaba, hay una señora que está con nosotros trabajando, nos sacó una foto y que me va a quedar para siempre. Porque nadie se imagina lo que es que te saquen de tu casa sabiendo que soy inocente y que no cometiste ningún delito y que tengas que estar ocho meses preso, eso no le puede pasar a nadie. Por eso publiqué en mis redes sociales que, primero, que rezo para que nadie más tenga que pasar por esto. Pero, segundo, voy a trabajar activamente para conformar esto que pedí hoy que el Partido Justicialista y el Frente de Todos lo haga que es la creación de un observatorio judicial para que se vayan evaluando cada una de las medidas que está haciendo el Poder Judicial. Nosotros somos víctimas y no tenemos manera de defendernos. Y mi caso creo que hizo visibilizar y despertó, primero, lo grotesco, lo agresivo que fueron y lo fuera de la ley. Totalmente en el marco fuera de la ley. A mí me acusaron de haber presentado un título trucho y nunca existió ese título trucho. Pero igual, así me metieron preso. Y imagínense que en estas condiciones, donde por lo menos uno tiene compañero, tiene un partido, no tienen problemas de avanzar, ni quiero pensar la cantidad de gente que no tiene las herramientas necesarias para defenderse como la debe estar pasando en esta provincia. Hasta para salir perdieron mis documentaciones. Fue increíble. Pero bueno, estuve preso ocho meses, sin sentencia firme, la cual puede ser anulada. Y yo quiero preguntarle al Poder Judicial quién se va a ser responsable de volverme en los ocho meses. Porque a mí no me interesa la plata. A mí me interesa el tiempo que perdí con mi familia. ¿Va a avanzar judicialmente para tomar medidas por esto que le pasó? No, por el momento estamos esperando que se levante la feria de la Corte y que resuelva mi caso. Mi caso está listo para tratarse. El Estado Nacional tomó mi causa, la analizó y detectaron obviamente que no hay ningún tipo de delito. Que nunca, no solamente se tuvo que haber iniciado una causa, menos aún estar preso. Así que eso está en la foja de las Cortes. Así que espero poder resolverlo. ¿Otra parte importante fue el pedido de solidaridad para Angelina Lexiux? Sin duda, Angelina y su familia y todos los que integran, me parece que hay que acompañarlos muy fuerte. Yo siempre digo, nosotros no estamos para decir quién es culpable o inocente, sino para acompañar. No podemos borrarnos. Es lo que hace cualquier amigo. Si a vos te pasa algo con un amigo, vos no te borrás. Y nosotros no podemos borrarnos. Hay muchos peronistas que en su momento hicieron borrar de sus redes sociales todas las fotos que tenían con Angelina. Y es muy injusto porque le han destruido la casa, le han destruido la vida. La tienen presa hace dos años y medio y la causa no avanza. Entonces acá ya empieza a haber una clara intencionalidad política. Y hay otras personas que están en sus mismas condiciones pero no tienen los mismos beneficios. Entonces lo que yo pido también a mis compañeros es que en ese observatorio judicial se tengan en cuenta todas y cada una de esas cuestiones. Porque si no, la justicia mira con una vara para los peronistas y con otra vara para los radicales. Y esto no puede ser así. Bien, muchísimas gracias y que disfrute un bienvenido nuevamente. O sea, gracias a ustedes por estar. Gracias.